El Centro Aático de la Pontificia Universidad Javeriana está presente en la cuarta edición del BAM, una cita obligada para la industria audiovisual del país, que tiene como objetivo difundir la oferta nacional de películas terminadas, series de televisión infantil, proyectos de cine en desarrollo y los servicios relacionados con la producción audiovisual. Bueno, el Bogotá Audiovisual Market es una iniciativa de Pro Imágenes Colombia y la Cámara de Comercio para incentivar como la industria audiovisual local. Bueno, esta cuarta edición está gigante, es nuestra edición más grande hasta ahora. Como novedad además tuvimos a Canadá como país invitado a honor gracias a Telefilm. Tuvimos además un día de la Televisión Infantil, gracias a la presencia de la Autoridad Nacional de Televisión. Centro Aático cuenta con un stand para realizar posibles alianzas comerciales y ampliar su red de contactos con los productores locales e internacionales y canales de televisión. Pues cada vez nos convertimos en unos aliados estratégicos de Pro Imágenes, quienes son los organizadores de este BAM, a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Ministerio de Cultura y en este espacio tenemos la posibilidad de conocer muchos productores internacionales con quienes planteamos posibles alianzas a futuro para el desarrollo de proyectos tanto de los estudiantes como de productores nacionales que quieran trabajar con las posibilidades que tenemos en el centro. Bueno, con Centro Aático tenemos una relación desde el año pasado, desde el BAM anterior. El centro nos estuvo apoyando con la grabación de todas las charlas, sin embargo este año quisimos evolucionar un poco, también de acuerdo e inspirados como en el canal del Festival de Cine Cartagena que también produjo el Centro Aático. Vimos que era una labor maravillosa y muy importante poder documentar todo lo que pasa en el mercado. Entonces generamos una alianza increíble donde Aático ha puesto toda la producción del canal, hemos sacado como todos los días lo que pasa al día siguiente y lo que pasa el día siguiente. Entonces bueno, estamos muy contentos como con esta alianza, estamos muy contentos que Aático haga parte del BAM. Además, Germán Franco, subdirector del centro, fue panelista en la conferencia Deriva y vencerás, estrategias de productos derivados, sobre la televisión infantil. Lo que estamos tratando de hacer con la misma línea que es el ordenador de la decisión de qué medios y qué plataformas utiliza es el modelo, es decir, el contenido y el propósito que tiene ese contenido. Hay muchos mitos, entonces a uno le dicen, no, es que para internet tiene que ser un video corto. Resulta que ya la duración no es el criterio determinado. Resulta que ya la duración no es el criterio determinado.